Ay mi amor, gracias por estar en mi camino Desde el primer momento en que te vi y empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber que tú ibas a hacer para mí Mire que viejo grande el que corrí sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansada de esperar y te dieran a mis brazos a ser feliz Pero hoy me acompañó la suerte y ella al fin se quedó contigo Y en el instante aquel nos fuimos mi amor Para mirarnos más de frente Es que me siento tan dichoso que no puedo decirle al mundo lo contrario no lo haría Con mis ojos se refleja esa alegría como cuando se acerca la fuente de mi pueblo Y ahora me mira con su porte de señora y me comete tantas cosas importantes Es que le sobra tanto amor de mi parte y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel nos fuimos los dos Para mirarnos más de frente Y en el instante aquel nos fuimos los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel nos fuimos mi amor Para mirarnos más de frente Y es que me siento tan contento que no puedo Decirle al mundo lo contrario no lo haría Y es que en mis ojos se refleja esa alegría Como cuando se acerca la fiesta en mi pueblo Ella me mira con su porte de señora Y me promete tantas cosas importantes Y le sobra tanto amor de mi parte Ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel nos fuimos mi amor Para mirarnos más de frente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!